He pecado, padre. Te escucho, hija. Engañé a mi marido. No es cierto. Perdóneme, padre. Bueno, pero primero cuéntamelo tú. Pues este fin de semana fui a una fiesta. Mi esposo se quedó en la casa viendo el partido de la América. Y yo bebí un poco de más. Y conocí a este sujeto. Ay, no me digas. Bueno, sigue, sigue. Y él sugirió que fuéramos a otro lugar a tomar algo. Yo fui con él y... Y una cosa llegó a la otra y... Terminamos en un hotel, padre. Gracias, Cristo. ¿Usaron condón? Padre. Es Rogelio, ¿verdad? El moreno que se siente en la segunda fila a cada misa. No quisiera dar nombres. Ay, vamos, hija. Esto se va a quedar entre nosotros tres. ¿Tres? Sí. Entre Dios, tú y yo. Sí, Rogelio. Lo sabía, lo sabía. Bueno, es que lo deduje todo. La semana pasada vino y me dijo que estaba teniendo problemas en su matrimonio. Y ayer vino su esposa y me dijo que ella creía que Rogelio le estaba haciendo infiel. Yo, bate a los cabos. Puse todas las piezas en el rompecabezas. Dios mío, soy el mejor detective del mundo. Oiga, padre. Y de casualidad, Rogelio no le confesó nada de mí. Si yo te contara todo lo que aquí se escucha. ¿Cómo que? No, no te puedo decir. Ábrele, padre. Se queda entre Dios usted y yo. Bueno, la hija de doña Claudia... Está embarazada. Sí, sí. ¿Tienes el papá? No, no me pongas en esta situación. No, no me digas. Es que todavía no lo descubro. Pero, ya sé que no fue monaguillo. ¿Cómo? Pero era su novio. Eso, dicen. Pero el muchacho es bien gay. No, ¿qué decía? ¿Qué? ¿No sabías? Pues ella se ha dado a varios. Ay, Dios. Sí. Aquí yo no se entera de todo, te digo. ¿Por el cual va a ser mi penitencia, padre? Así, vas a rezar tres aves marías, cinco padres muestros y te tienes que enterar, por favor, de quién le pegó el pesajo aquí. Vale.